Bueno, es un día muy importante de festejo y 10 años no es poco al decir de lo que fue en aquel momento de lo que lo diseñaron unos propulsores y visionarios de lo que podía ser en el futuro. Hoy a nosotros nos toca en el turno que conducimos temporalmente lo que es la UTU, hacer la celebración de los 10 años. Pero hay que mirar para atrás que fue un proceso de acumulación con aciertos y errores que se fueron ajustando, se fue potenciando y gracias a eso hoy tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos carrera fuerte, se abre el horizonte para estudiantes uruguayos que es cruzar la vereda y estar haciendo una carrera de posgrado con tecnicaturas y carreras terciarias que las pueden hacer en el norte del país. Es romper aquel paradigma de para todo estudiar hay que ir a la capital. Nos parece que son cosas muy importantes. ¿Han surgido nuevas demandas de cursos binacionales? ¿Qué nos puede contar para 2017? ¿Puede haber novedades? Puede haber novedades, lo que estamos muy cuidadosos de estudiar bien que cuando surge la demanda, tener lo que es la demanda si surge porque hay estudiantes interesados. Tener la infraestructura adecuada porque si no se baja la calidad también de la carrera y tener también sobre todo los docentes para poderlas impartir. Porque a veces hay demanda como mecatrónica que nosotros la tenemos instalada en el polo y cuesta mucho conseguir los recursos humanos que son altamente calificados para dar la carrera. Si abordamos todas esas variables y vemos que tenemos en carreras que son innovadoras todo eso solucionado, podemos llegar a alargar alguna innovación en 2017 al comienzo o a la mitad del año. Gracias por ver el video.